Tal parece que el ídolo juvenil se está arrepintiendo de haber participado en el tema de Luis Fonsi y Dad Yankee, porque cada vez que da un concierto sus fans se la piden, y el canadiense sigue sin aprenderse la letra de la canción que él mismo ha versionado y que sus seguidores le reclaman en los conciertos. El mismo que anunció orgulloso su colaboración en el remix oficial de Despacito, el exitazo de Luis Fonsi y Dad Yankee que se postula como la canción del verano, y que muchos consideran esta versión mejor incluso que la original, no termina de lidiar con ella. Bieber sigue sin aprenderse la letra, aunque esta vez lo ha reconocido cuando sus fans le han pedido que la cante. No puedo cantar esa canción específicamente, no sé las palabras no puedo hacerlo, se disculpaba Bieber durante su participación en el Sumerwurst Festival de Estocolmo. Pero para sus seguidores ese motivo no es suficiente. Tanto es así que uno de ellos le arrojó un objeto, unos dicen un zapato y otros una botella, a la cabeza como muestra de su enfado. No me tiréis cosas. Reclamó el cantante esquivando el golpe. Y es que aunque este tema le ha permitido estar entre los primeros números de las listas musicales, a Bieber le ha traído más de un problema en el momento de cantarla en directo. Ya le ocurrió hace unos días en una sala de fiestas de Nueva York, donde el canadien se olvidó la letra, se la inventó y llegó a entonar una frase como bla bla bla. Aunque parecía que el éxito de Despacito pareció haber despertado una enemistad entre Bieber y Luis Fonsi, debido a que el primero no mencionó al autor de la canción en su mensaje de agradecimiento por haber alcanzado el número uno de la lista de Billboard. Hace unos días el puertorriqueño salió en defensa del canadiense. En una entrevista a Rolling Stone, Fonsi disculpó el olvido de letra de Bieber y aseguró que ese coro no es fácil de cantar, incluso para los cantantes españoles, tiene un montón de letra, es un poco tortuoso. Comentaba Fonsi buscando justificar el olvido de Bieber. Suscríbete para más vídeos.